Conservador, progresista. Conservador, progresista. Conservador, progresista. Progresista, conservador. Conservador, es tener miedo al futuro. Progresista, es transformador. Por eso, si se ha agotado el modelo económico, nos toca cambiarlo a nosotros y nosotras. Porque ellos no lo harán. Los socialistas, hemos impulsado todas las grandes transformaciones. Entrada en Europa. Sanidad para todos y todas. Universalización de la educación. Sistema de pensiones garantizado. Jornada de 40 horas semanales y 30 días de vacaciones. Despenalización del aborto. Matrimonio entre personas del mismo sexo. Ley de igualdad entre hombres y mujeres. Ley de dependencia. Ley contra la violencia de género. Y ahora impulsaremos la nueva economía. Empezamos la década con nuevas energías. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sí. Gracias por ver el video.